Después del enfrentamiento de ayer entre Marta Riesco y Belén Esteban, hoy se han vuelto a ver las caras. Es cierto que ha sido por videollamada, Marta Riesco ha entrado por videollamada al programa Ni que fuéramos Sálvame, y ha tenido unas palabras con Belén Esteban y con María Patiño. Quiero verla con todos vosotros, quiero saber qué opináis, de qué lado estáis, del de Belén, del de Marta, del de ninguna... ¿Qué opináis al respecto? Ya sabéis la mía, se ha metido la boca del lobo, ayer hicieron un espectáculo grotesco, los gritos sobraron, hay palabras que sobraron, pero vamos a ver lo que ha sucedido en el día de hoy, sobre todo lo más importante en nuestra comunidad es vuestra opinión. Vamos a comenzar, dale like, suscríbete, comparte el vídeo, comenzamos, atentos a esto, nuevo cara a cara. Se llegó, yo tengo la esperanza de que en algún momento Belén me deje de mirar con esa cara. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Pásatelo bien, baila cariño, que te va a venir muy bien. Ahora empieza la lluvia de Puyas. La vida es cantar y bailar y disfrutar. Espero que te lo pases muy bien en el concierto. Muchas gracias, intentaré bailar como tú con Terelo ese día. Por supuesto, con Terelo y con quien haga falta, cariño. Con Terelo y con quien haga falta. Yo creo que, oye, yo no sé qué defiendo a los de Saldo. Marta está en su derecho de hacer lo que tenga que hacer. Yo no sé si esto está preparado, pero lo que está claro es que Marta, por mucho que quiera decir que ha cambiado de actitud, no ha cambiado de actitud. Entiendo que tenga que estar defensiva, lo que queráis. Ahora veréis lo que va a hablar con María Patiño, pero Marta Riesco tela, ¿eh? Siempre. De todas maneras, es verdad lo que tú dices, yo siempre digo que cuando tiras la pelota tienes que saber que te la pueden volver a tirar. Pero tampoco... ¿Qué? ¿Qué dices, Belén, otra vez? Ojo ahora, ¿eh? No, que no lo digo porque ya me regañaron ayer, que yo bailo con quien me sale del coño. Claro. Ya se calienta. Igual que yo, por eso te digo. Pero, Belén, tú me has dicho eso, te he respondido lo mismo, porque yo estoy sonriendo y tú estás así. Te va a llamar María. Es que no me entiendo. Escucha, escúchame. Ah, qué bien. Tú ves normal, Marta, que yo te cante la canción de Camilo, que te diga, diviértete, pásatelo bien, y tú me saltes con lo de Terelu. ¿No te das cuenta, Marta? Mira, tú cuando me has cantado, cuando me has cantado lo de Camilo, Belén, yo te echo los coros, ¿es malo? No, pero yo te digo, ¿a qué sacas lo de Terelu, Marta? Dime la verdad. Porque me has dicho... Pues porque está la defensiva esta chica y porque quiere llamar la atención y pelearse contigo porque sabe que ha generado un montón de clics en redes sociales, ha tenido una repercusión brutal y quiere seguir en el candelero, básicamente. Hombre, porque me has dicho que baile, que me diviertas... Perdona, Marta, perdóname, Marta, 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 oye, perdóname, es malo, Marta, es malo que te diga que cantes, que bailes, que te diviertas, ¿es malo? Es malo que... Ahora respondo yo. Es malo que yo te diga que, por supuesto, que voy a bailar y voy a intentar pasármelo tan bien como tú bailando con Terelu. Sí, porque lo de Terelu lo sueltas a mala leche. Todos hemos puesto aquí cara y decir la verdad o no lo habéis hecho. Sí, claro. Es que, fijaros, que para que no te aguanten ni los de Sálvame, madre mía, cómo tiene que estar el asunto, ¿eh? Yo creo, sinceramente, esto es una opinión, me puedo equivocar, que Marta Riesco se ve en posición de lanzar esto zasca, de liar la que está liando, bueno, liar la que está liando, se me entiende, porque cuenta con el beneplácito de los dueños de la productora, porque es que si no, no sé. Me refiero, lo de perfil bajo no es algo que entre en las características de Marta. Yo creo que Marta tiene una ligera distorsión de la realidad, Marta. Creo que no te hace falta el apoyo de nadie, que sola te vale agradar y tomar. No, yo te agradezco, Kiko, te agradezco que me digas eso, me considero una persona bastante fuerte, que la vida al final me ha hecho así, he estado sola en muchos momentos, pero bueno, no está de más que en momentos determinados no sea todo el mundo contra mí y que por lo menos tenga, no sé, alguien que me apoya. Mira, Marta, Marta, a ver. Yo no lo he visto aquí. No, Marta, es evidentemente... Pues ve el programa de hoy. Evidentemente, Marta, esto es muy largo como para analizar lo que ocurrió ayer, pero sí que yo te voy a decir mi opinión. El cariño que tengo por Belén es de sobra conocido y yo, y lo sabes, y en eso no voy a ser objetiva y no tengo por qué... Claro, pero eres presentadora, al final, María... Pero sí que es verdad que cuando empezamos a hablar, yo te hice una broma y yo te... Bueno, he de decir que María Patiño reconoce que no es objetiva, ya lo sabíamos. Juro, ¿eh? Te lo juro, porque si no te diría, iba a por ti. Yo te hice una broma sobre que te habías equivocado del nombre de la muralla, ¿te acuerdas? Que era otro sitio, que no me acuerdo ahora, al nete... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Y entonces, escúchame un segundo, y de repente, supongo que a lo mejor estás a la defensiva, porque estás en un lugar donde no sabes todo, claro, estás en un lugar como lleno de minas y probablemente crees que todo va a ser una mina. Entonces, a lo mejor a veces... No, mira, te voy a responder. Y en ese momento, cuando tú de repente te giras y me dices, no hay que ir bebido a la televisión, yo dije, joder, Marta, es que me lo pones complicado. Y te estoy hablando de mí. María. De mí. Eso muy fuerte. Yo te hablo de mí, te prometo. Y entonces yo digo, joder, yo intento... Si no merecéis hablar. Si te vas a hablar, yo intento... Vas a hablar ahora tú todo. Pero vamos a ver, Marta, que no es que no te dejen hablar, es que mira, que yo no sé de quién defienda a esta gente, pero es que te están explicando algo. Puedes escuchar y luego hablar. ...tiempo, son las... Y ahora te dejo ir a tu concierto. Y entonces, ahí, 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 ahí es donde yo digo... Joder, entre que yo no soy objetiva, entre que yo no soy una tía moderada... No, no, que no eres objetiva lo sabemos todos, María Patiño. Todos lo sabemos. Entre que yo también... Cosa que es negativa porque eres periodista. Tengo carácter, que también me cuesta trabajo ejercer el papel que tengo, que intento darte tu sitio porque lo tienes que tener. Porque no te lo puedo quitar y además nadie te lo tiene que arrebatar. Arrebatar, perdona, Marta. Arrebatar, María, arrebatar. Hay veces que me cuesta trabajo llegar a ti. Primera conjugación. Pues perdón, arrebatar, arrebatar. ¿Me entiendes lo que te digo, Marta? María, ¿ya contestó? Sí. Vale, yo lo que me tomé mal es que tú hicieses una broma acerca de mi profesionalidad como periodista y que cuestionases cómo era yo como periodista porque me había equivocado y en vez de estar en la muralla estabais en la nieta y eso empezó a sentarme mal de la misma manera que tú te pusiste muy mal cuando se cuestionó también tu profesionalidad. Entonces lo que yo no entiendo es... Pero no ves que acabo de equivocarme en una conjugación verbal y me han corregido esto, me han corregido en directo y no pasa nada. Pero María... A Marta no se la puede corregir, María Patiño, que no te enteras. Que lo hemos intentado todo el mundo en YouTube. Oye, todos hemos cometido errores, pero Marta, pero fíjate que no se puede corregir a Marta. Que ella está en la defensiva, María. ¿Por qué no me dejas acabar las frases? Acaba, Marta, acaba. Adelante. Lo que estoy diciendo es que si a ti te molesta que se cuestione tu profesionalidad, te pones como te pones, que lo entiendo perfectamente, ¿por qué yo me tengo que tomar a risa que tú me cuestiones la mía? Yo solo digo que yo espero... Por el cambio de nombre de un bar, vamos, no me fastidies. Es que eso es lo que dijo María, ¿verdad, Lidia? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no, al contrario. Yo no puedo pensar que si me confundo de nombre de bar, María me está diciendo vaya mierda de periodista. Es que para nada. Porque entonces yo que confundo todos los nombres... Lidia, 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 pues precisamente eso es lo que yo no entendí. ¿Por qué me cuestionó María que me equivocara del nombre del bar y dijo sobre mi profesionalidad? Me estás dando la razón, solo que te has... Os dais cuenta, yo, tío, Marta, no sé qué es su vida, pero no os dais cuenta que Marta le cae mal a todo el mundo, ¿eh? Es algo brutal. Que yo la entiendo que no se tenga que dejar pisar, pero claro, si de repente vemos la discusión con Marta, de Marta con Belén Esteban, y resulta que llama a la madre para decir darle un beso a Belén después... Pues, o sea, yo entiendo que no sé... Yo no estoy alucinando con Marta Riesco. Es que no le cae bien a nadie. De la televisión, me refiero, ¿eh? Y de los medios. ¿Has equivocado de persona? Quien lo dijo fue María hacia mí, no yo hacia María. No, no, es que yo lo... Ya me irás conociendo. Ya me irás conociendo. Cuando yo quiero hacer algo... Lo puedes ver en mi Instagram. Mira, Marta, cuando yo quiero hacer algo, cuando quiero hacer algo, cuestionarte a ti o a Chema o a Kiko o a mí misma, te juro que lo vas a entender. Si yo hago algún tipo de ironía que te moleste, tú me lo dices. Oye, mira, María, yo ese tipo de bromas no las entiendo. Te juro que no. Tenía esa intención. Ya está. Si no te lo digo. Si quieres, como te tengo en WhatsApp, si te parece bien, te mando el extracto donde dices eso sobre mí y sobre mi profesionalidad porque me equivoqué. No, lo que te digo es, hija Marta, si quieres ser rigurosa, ya que eres periodista, tal el nombre. Cualquier persona que estaba en ese caso, lo que pasa es que tú estás a la defensiva porque lo has pasado mal, porque te has sentido cuestionada por todo el mundo, porque crees que vamos a por ti. Y te entiendo, y te entiendo, y entiendo que ahora mismo todo, cualquier cosa es una amenaza. Y en ese sentido, tú tienes mucho que perder. Te digo, ¿por qué? Métete en el fango cuando haya fango. Cuando haya fango. Ella quiere crear el fango para los clics. Que no te enteras, María Patiño. Y encima, y entonces, además, tiene el beneplácito de los dueños de la productora. Que si no, no tendría esta actitud. Que Marta Arriesco se ha bajado los pantalones, ya me entendéis la expresión, con Rocío Carrasco, para trabajar con vosotros, porque era el requisito, y estoy seguro de ello, es mi opinión, el requisito que le dieron los dueños de la fábrica. Entonces cuenta con su beneplácito. Por eso sabe que no va a pasar nada porque os busque la boca a todos. Y además se cree que eso es el espectáculo de Sálvame. Voy a dejar aquí el vídeo. Os leo, os mando un beso enorme. Un saludito.